Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso virtual, que es un curso de ilustración de naturaleza con la técnica de acuareda. Mi nombre es Brenda Pineda, tengo 26 años, estudiantes visuales en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad de Paracruzana, tengo estudios en técnicas y materiales de pintura en la Escuela de Esmeralda, en la Ciudad de México y también tengo conocimiento sobre métodos y procesos académicos de dibujo y pintura. Actualmente me dedico a mi producción personal de arte figurativo para exhibición y venta. Este curso está enfocado para aquellos que quieren iniciarse o quieren experimentar con la técnica de acuarela, para aquellos que quieran aprender y tener conceptos básicos de estructura en dibujo para una especie de ventana y animal, y para aquellos que estén interesados en saber cómo construir una composición desde cero y llevarla a cabo en ilustración. Estas tres partes las vamos a llevar paso a paso en este curso virtual, así que te invito a que te quedes conmigo y comencemos. Ok, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Para iniciar el proceso de dos sentajes vas a utilizar un lápiz, una goma, esta es una goma moldeable, un cúter, un godet, puede ser en este formato como charola o puedes comprar un godet circular, como tú prefieras, un set básico de acuarela. Yo recomiendo a la marca Winsor & Newton porque tienen mayor concentración de pigmento y esto es fundamental para que nosotros podamos tener una ilustración de mayor calidad. Igual puedes utilizar otras marcas, te recomiendo también la Van Gogh que es buena o la que tú prefieras. Lo dejo a tu libertad. Vamos a necesitar pinceles, pinceles de punta redonda y sintéticos. Yo este número 11 es el que mayor utilizo y creo que es muy bueno porque puedes generar calidades o líneas muy delgadas, puedes hacer más mancha con esto. No necesito tantas variaciones del número de pinceles, tú puedes experimentar con más. También pincel delgado tiene que ser el punta redonda. Esta es de la marca Winsor & Newton, son muy buenos para detalles. Vamos a necesitar una esponja natural, esta es para nosotros poder absorber la cantidad de agua al momento que ya estamos haciendo la ilustración, absorber tanto agua, nuestras mezclas de color y pigmento. Un recipiente para depositar agua, puede ser de vidrio o de plástico como tú prefieras. Vamos a necesitar algo más importante, papeles. Estos papeles tienen que ser base a algodón, de un mínimo de 250 gramos. Entre más gramaje, mucho mejor. Luego les voy a explicar por qué, pero es fundamental utilizar un papel de base a algodón para realizar una ilustración en acuarela. Para apoyarnos y fijar nuestro papel, vamos a necesitar una tabla de madera. Para el bocetaje vamos a utilizar, si tienes una libreta especial de dibujo o puedes también utilizar hojas sueltas de papel bond, no importa el color blanco, me gusta utilizar un color ahuesado porque ayuda un poquito más para hacer bocetos. Vamos a utilizar también un set básico de colores. Yo suelo utilizar los Prismacolor. Son muy buenos para mezclarlos con este tipo de técnicas. Para alzar luces, vamos a necesitar un crayón blanco de cera. Para limpiar nuestros pinceles, vamos a necesitar una toalla o un trapito, lo que tú tengas ahí al alcance. Cinta y fijador. En general, todos estos materiales los podemos conseguir en la mayoría de papelerías. Son muy fácil de acceso o también si quieres ver otro tipo de marcas o que a ti te funcionen mejor en tiendas de materiales de arte. También los podemos ver por internet y comencemos. Bueno, es hora de comenzar nuestra ilustración, pero primero, ante todo, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. En este caso les voy a pedir que si ustedes tienen una libreta de bocetos o hojas sueltas, las saquemos. En este caso yo les voy a mostrar mi libreta, que es donde hago todos mis procesos de bocetaje. Previamente había elaborado estos bocetos. Quería mostrarles un poco el cómo es bueno depositar ideas antes de nosotros realizar alguna imagen, en este caso una ilustración. Elegidos elementos. Un elemento vegetal y un elemento animal. En este caso yo les doy la libertad en el que ustedes escojan la especie vegetal que más les agrade o que les interese dibujar y alguna especie animal. No necesariamente es decir que sea un ave, puede ser un animal terrestre, un insecto. Eso los dejo totalmente a su libertad. En mi caso decidí elegir dos especies endémicas de la región de Veracruz. Una es el hirio de todos santos y la segunda especie que elegí fue el cacomíxtle. Primero que nada, busque referencias. En la pantalla va a aparecer las imágenes que elegí, tanto de la especie vegetal como un animal. Entonces yo les recomiendo que busquen en páginas, por ejemplo, en la del INECOL. Ahí contiene una variedad y documentación de imágenes y de especies que ustedes pueden encontrar para darse una idea y poder elegir tanto una especie vegetal como animal. Entonces, ya al tener tus imágenes, nuestra referencia va a ser por computadora. Entonces nosotros vamos a basar, copiar, intentar representar o copiar la imagen con nuestra referencia en la computadora. Bueno, antes que nada tenemos que entender qué es lo que vamos a representar, ¿no? Las formas, algo importante en la naturaleza es de que hay ciertas reglas o se representa con ciertos ritmos que podemos ver presentes, principalmente en la parte de una especie vegetal o floral. Todo esto hay primero que entender la construcción de las formas. Yo inicialmente, y hago de una manera muy abstracta, son principios básicos del dibujo. De una manera muy abstracta lo que estoy viendo. En esta primera fase quiero que vean todo de una manera muy general. Aquí no vamos a pensar en detalle, no vamos a pensar en cuántos pétalos tiene la flor, cuántas plumas tiene el ave, para nada. O sea, aquí tenemos que entender qué es lo que estamos viendo en cuanto a estructura y forma. Entonces, les voy a hacer un ejemplo, pero quiero que vean el primer paso. El primer paso es buscar ciertas líneas o guías que nos puedan generar referencias para nosotros empezar a construir. En este principio, yo me fijo mucho en figuras geométricas. En la imagen se podría apreciar que podemos ver estas orquídeas de una manera muy triangular. Puedo ver un triángulo de este lado, puedo ver otro triángulo, puedo ver una línea que conecta con los pétalos de aquí. Y prácticamente esos son como principios básicos que quiero que podamos entender y visualizar principalmente. Cuando ya tenemos esto, ya bien estructurado o aterrizado en nuestro papel lo que queremos hacer, poco a poco vamos a ir andando a detalle. El proceso de dibujo en un principio es muy importante porque también eso nos va a ayudar a entender cierto volumen. Por ejemplo, una especie animal, pues normalmente nos podemos ir mucho con la calidad de que hay mucha textura por cierto pelaje. Eso hay que entenderlo. Cuando hago un ejemplo, ahorita que hago un ejemplo de la especie animal, simplemente hay que sugerir ciertas direcciones, en este caso, de cómo se va construyendo su pelaje, etcétera, etcétera. Entonces, ya teniendo elegido los dos elementos, ya repito, yo elegí el caco mixtle y el lirio de todos santos. Este es mi elemento uno, mi elemento animal vegetal y mi elemento vegetal. Tú puedes elegir los elementos que tú quieras, pero yo creo que para tener mayor control es muy bueno empezar de menos a más. En este caso vamos a empezar a dibujar y les voy a mostrar como ejemplo cómo empezar a construir una especie vegetal. Bueno, ahora vamos a iniciar a dibujar nuestra especie floral, no nuestra especie vegetal. Como había mencionado anteriormente, yo escogí el lirio de todos santos. Entonces, de una manera muy esquemática, vamos a iniciar de la siguiente forma. Vamos a ver nuestra imagen. Principalmente vamos a verla. Vamos a verla con detalle. Tenemos que observar líneas de dirección, tenemos que observar figuras geométricas que podemos ver que estén muy presentes en cómo se construyen, que en este caso las flores. Por ejemplo, en mi referencia veo notablemente un triángulo grande, que es lo que voy a depositar primero. Ok. De ahí son dos elementos, son dos flores, entonces voy a generar la línea de dirección, que es la parte de la mitad. Voy a dividir a la mitad la flor. Y aquí ya tengo mis dos líneas que van a sentar. La idea de todo esto y de verlo de una manera muy abstracta, repito, es para que nosotros podamos depositar en el papel. Si nosotros empezamos dibujando una, dibujando un pedacito de hoja o algo así, lo que suele pasar es de que el dibujo se empieza a salir del formato. Entonces nosotros tenemos que en nuestra hoja ver cuánto va a medir, por así decirlo, en nuestro dibujo. Bueno, ya que tengo estas líneas de referencia, lo que también veo es una especie de línea de horizonte que se conecta en los pétalos casi a la mitad. Entonces lo voy a poner aquí. Ok. Entonces ya tengo de una manera mis puntos medios. Igual lo que nos puede funcionar mucho es medir con la mano estirada y con nuestro lápiz de esta manera horizontal las líneas. Y al momento, sin dejar de estirar el brazo, ver qué tan bien depositamos la línea en el papel. Bueno, entonces ya que tenemos aquí nuestros puntos medios, vamos a entender formas de una manera muy, muy abstracta. También es muy importante considerar que una flor nunca la vas a ver de una manera totalmente plana. Siempre la naturaleza se mueve y tiene ciertos giros y perspectivas que también es muy importante para nosotros poder tener una imagen que se entienda. Hay que estar conscientes de las perspectivas también. Se dan cuenta, estoy trazando. Prácticamente estas son líneas rectas. No estoy andando en el detalle ahorita. Ni siquiera me fijo en eso. Veo puntos que coincidan. Simplemente estoy midiendo con la vista ciertas proporciones. No me estoy preocupando demasiado. Si se dan cuenta, nuestros puntos vocales nos ayudan mucho en las direcciones de nuestra composición flor. Ok. Ahora vamos a poner ciertos elementos muy importantes en la composición que son las hojas, las hojas, los tallos, los tallos. De igual, de una manera demasiado abstracta. Una peculiaridad en las flores, en este caso del lirio, si pudimos observar los triángulos, que hasta cierto punto se puede generar como una especie de estrella, pétalo, 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 pétalo. También, de una manera muy, muy, muy usual que vamos a notar, es que nosotros al construir una flor de manera muy abstracta, tenemos ciertas líneas de dirección horizontal, vertical y diagonales. Entonces, dependiendo de la especie, obviamente vamos a ver, algunas tienen más pétalos que otras, pero usualmente se comportan de estas maneras. Entonces, siempre hay un ritmo, un ritmo constante, círculos o espirales que van generando toda la construcción y ritmos, cuando son pétalos, flores muy tupidas. Entonces, también está presente el ritmo. Nosotros vamos entre más cantidad de elementos, pero siempre nos va a originar una especie de espiral. Ahora, podemos observar las figuras geométricas a simple vista y eso es cuestión básica y elemental para nosotros construir cualquier especie de vegetal. ¿Ok? Bueno, ya que tengo esto de una manera muy general, ahora sí voy a empezar a detallar un poco qué es lo que estoy viendo. La forma, la dirección de los pétalos, la proporción, también un poco la dirección de ir aterrizando un poco más lo que estoy viendo. Entonces, parto mi punto medio, en referencia veo que este pétalo en un giro. Aquí podemos ver que la perspectiva del pétalo es muy, muy, muy marcada. Amén. 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 digo de igual forma, sigo trazando de una manera muy esquemática, no estoy observando el detalle para nada, tal vez genero con un poco de líneas más curvas, dar esa sensación de cómo la hoja está doblando o girando, entonces ahorita ya es momento en el que pueda particularizar más los elementos. En este paso también es importante mencionar que voy generando, voy generando una especie de sombra, para nosotros entender un poco el volumen de lo que estamos viendo, usualmente la sombra tanto de una hoja o de un pétalo se proyecta en medio por el tallo, es la parte más profunda, entonces aquí hay que evidenciarla. Por ejemplo aquí ya veo un cierto detalle. Gracias. 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 En este paso, en este paso, como pueden observar, me estoy enfocando más al detalle. al detalle me refiero a ir moldeando un poco más la forma, ponerse un poco más estrictos en cómo está dirigida, más la estructura de cada pétalo. Yo voy generando sombras a través de líneas muy suaves, son líneas entrecruzadas con una especie de asurado, así se le conoce en el dibujo, para ir generando e ir identificando un poco más mi parte de la sombra. En este caso, con la goma voy retirando cierta información que veo que son más lumínicas. También se pone un poco la transparencia del pétalo, son pétalos muy, muy, muy delgados. Por lógica, se transparenta mucho más, la sensación de sombra es muy mínima. Pero en el boceto es bueno exagerarlo un poco para nosotros después entenderlo con color, de una manera un poco más sencilla. Ya esta parte es como una especie de moldeado de las formas. No. 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 un poco más la forma, vamos aquí a, necesitamos entender nuestro boceto, nuestro estudio, que este pétalo es de un valor demasiado alto, es muy claro, entonces lo que funciona en este caso es jugar con fibra de fondo, para alzar un poco la forma del pétalo, esto nos va a ayudar a cerrar más las formas, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ya entendimos conceptos básicos de cómo construir el dibujo, tanto en estructura y forma de una especie vegetal, ahora nos vamos a ir con una especie animal, que el proceso es similar, tenemos que ver las cosas de una manera muy abstracta, muy general, igual tenemos que buscar proporciones y solamente va a haber algunos variantes, por ejemplo, en la especie que yo elegí, que fue Kako Mixtle, igual les recomiendo que busquen de dos a tres referencias, vayan estudiándolos, que se encuentren, no sé, en diferentes movimientos, para nosotros después elegir, tener material que elegir para realizar posteriormente la composición. Entonces, como les había enseñado, había iniciado con este, que fue una referencia que me gustó mucho por la pose, pero voy a hacer otra ahorita, para estudiar qué tanto conviene y qué tanto me gusta, al final. Ok, bueno, como pueden ver en mi referencia, el Kako Mixtle está acostado, entonces las primeras líneas de referencia que tengo son totalmente horizontales. Ok, entonces voy a posicionar a mi Kako Mixtle, que está aquí acostado, después otro punto de referencia que me da, está muy presente en el animal, pues es su cola, entonces vamos a utilizar, como parte de su cola, asentar la composición, igual, son líneas, líneas muy esquemáticas y generales, de ahí lo que veo es la línea de referencia de la distancia de sus orejas, medimos, no es totalmente recta, es un foco diagonal, la depositamos aquí, veo una línea guía que es de su oreja hacia su pata, que está colgando, esto genera otra diagonal, la deposito aquí, de su pata que está colgando a su pata trasera, igual, se genera una línea, entonces la deposito aquí, cierro con su cola que está cayendo, ok. En el primer instante ya tengo, de forma muy general, cerrada mi composición, entonces vamos a empezar a trazar de una manera, es como si hiciéramos una cajita, lo mismo hicimos con la especie que tal, es como hacer una especie de caja para ir metiendo la figura poco a poco, irla moldeando hasta que nosotros le encontramos ya la figuración y le voy a generar detalle. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es poner su patita, localizar este triángulo que forma su cráneo y sus orejas, es muy evidente, como estoy midiendo a ojo, no estoy midiendo con total precisión, las líneas tienden a bajar por la proporción de mi referencia, entonces tampoco hay que preocuparnos por eso, esto es parte del proceso que nos va a ir ayudando a entender más la forma, sigo generando líneas, entendiendo cómo es que su pata se está comportando, su esqueleto, su espalda. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden servir mucho para nosotros poder entender cómo está construido el animal. Aquí yo voy haciendo líneas entrecortadas porque estoy simplemente entendiendo un poco la dirección y la forma. No con precisión, simplemente midiendo con los ojos lo que estoy viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! En este paso, ya que tengo mi estructura general, ya tengo posicionado a mi caco mixtle. Podemos notar y nosotros también podemos basar mucho en el tono de su pelaje. Entonces, prácticamente zonas blancas o muy altas son solamente como lo que más cara, la parte del contorno de sus ojos, un poco el hocico y la parte de la cola. Entonces, vamos a generar un tono local ahí para nosotros después generar esas variaciones más oscuras de su pelaje e ir dando sensaciones de volumen poco a poco. Lo que yo recomiendo es, con un tono muy suave en el lápiz, generar este tono. Tenemos que entender que, bueno, en la parte de la naturaleza no hay algo, ni en la anatomía humana, que sea totalmente blanco o el tono del papel, por así decirlo. Entonces, tenemos que interpretar eso de una forma para dar esa sensación. El dibujo es dar sensación de volumen. Aquí lo que nos va a ir ayudando también generar sensaciones de volumen es ir direccionando nuestras líneas. Por ejemplo, aquí, la caída de su cola, cómo se direcciona su pelaje. Creo que es bueno representarlo de una manera muy esquemática. No dibujar pelo por pelo. Es posible, pero en este sentido nos tardaríamos horas. Lo que quiero es que entendamos cómo está construida la forma de las cosas. Es una representación, es una figuración. No es una copia de... ¿Ok? No, 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 no Amén. 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 Amén.